Hicimos unas tortitas de verdura que están buenísimas. Vas a picar una cebolla, pelá una zanahoria y cortala en cubos bien pequeños. Agarrás un zucchini y también lo vas a cortar en cubos, pero un poquito más grandes. En una sartén a fuego medio colocás una cucharada de aceite de oliva y vas a agregar la cebolla y la zanahoria junto con una cucharadita de sal. Lo vas a cocinar aproximadamente 5 minutos y vas a agregar ahí el zucchini, hasta que esté bien cocido. Por otro lado, en un bowl coloca un huevo, 4 cucharadas de agua y 3 cucharadas de harina. Podés usar almidón de maíz. Junto con media cucharadita de polvo para hornear, una pizca de pimienta y una vez que está fría la mezcla que preparaste antes, lo vas a agregar, lo mezclás bien. En este caso lo hicimos en un molde para cupcake que lo vas a previamente aceitar, agregás todo el relleno y lo vas a llevar a horno medio, 180 grados centígrados durante 15 minutos.